¡Gracias! 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 Ingresan, se va contra las hogas, resortean, están proyectando a Rey Infierno. Fuera del cuadrilátero, también Slayer, ahora es Dragón de Oro Junior, el que sale impulsado, el hijo del Palenque, Aragorn. Conectaron, con estos lances a los rudísimos de 5 estrellas... Vaya forma de volar Vaya forma de surcar el aire Y de entregarse a la afición asistente A esta que es la Coliseo San Bruno Los rudos afuera del ring A un desconcertado Después de la reacción técnica Regresan Dispuestos a gladiar Y atacar A los técnicos Pero son sorprendidos en el centro La palanca A los brazos del dragón de oro junior Medio cangrejo Y cruzeta las piernas de Aragón Esto ha sido más que suficiente Y con esto termina esta primera caída Portal de espaldas de Aragón Sujeta, Sinietro lo saca del cuadrilátero Demostrando la habilidad Al uno contra uno Rey Infierno ingresa al ring Para combatir en contra Del hijo del Palenque Escuchen el ambiente En la Coliseo Responde Rey Infierno a las intenciones Del hijo del Palenque Esquiva hijo del Palenque Tijera Voladas en contra del amo del tártaro Hijo del Palenque sale Arriba de la tercera Queda en la orilla del cuadrilátero Hasta la respuesta del hijo del Palenque Golpe directo a la cabeza de Rey Infierno Y ahora desde la tercera La proyección hacia el centro del ring Llevándose a Rey Infierno Contra la lona Se estrella Rey Infierno En el tapiz de 6 por 6 Hijo del Palenque Lanza patadas Voladas en contra de Rey Infierno Sacándolo del ring Vaya apoyo para el dragón de oro Junior no es para menos Ahí está el dragón de oro Junior Con un pique casado En contra de Slayer Le receta esas patadas Voladas en contra del pectoral Slayer acude al llamado De la afición Golpeando al dragón de oro Junior Slayer Muy molesto Después de escuchar el apoyo Hacia el dragón de oro Junior Vaya mortal de espaldas Habilidad Arte marcialista De este joven Atleta de los cuadriláteros Uno de los mejores juniors De la barja luchística Y para muestra Un botón Las tijeras Desde el tensor de la tercera Se ataca en la espalda Calle Peco Al Gil Filino Enfrente de Slayer Viendo ese mandón El golpe Al pectoral La presa de muñeca Es de la tercera Morada de espalda Con tornillo Engancha Slayer Lo saca del cuadrilátero Y queda con la guardia ceñida Mostrando al público Quien es el mejor Es el turno de Erago Ya está ingresando Con estos movimientos Arriba de la tercera Va a enfrentar A Rey Infierno Este rudísimo Brindándole la mano Ofreciéndole su amistad A Erago Pero Erago No quiere caer en el garlito Vamos a ver Que dice el público ¡Gracia! ¡Gracias! 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 Confabulados los rudos. Castigando a Aragón y ahora es el hijo del palenque. Sufriendo las decaín los embates de Rodeza, de Rey Infierno, Siniestro y Slayer. Mientras el Zuka forcejea con Dragón de Oro Jr. Y está el ataque de Slayer en contra de Dragón de Oro Jr. Contra la lona poderosa de Slayer. Slayer desmadejando a la humanidad. Castigando al Dragón de Oro Jr. Y atentando contra su integridad física y moral. Slayer golpea el pectoral del Dragón de Oro Jr. Recibe el castigo de Rey Infierno. Y Siniestro remata apoyando a Rey Infierno, el amo del tártaro. Se queja de foul. El hijo del palenque y es que tenía muy cerca a Slayer y el rojero mayor. El rojero maldito no entiende de razones. Sotan al hijo del palenque. Superioridad numérica. Equivalente. A desastre natural por parte de los rudos. Ahora cruceta las piernas hacia el hijo del palenque. Rey Infierno es apoyado por Slayer. Siniestro apoya su bota en el rostro del hijo del palenque. Ya se ha rendido y Aragón asiste al llamado de su compañero. Pero lo hace solo para recibir más castigo por parte de estos rudísimos de cinco estrellas. Se va al punto más alto. Crochazo. Para Aragón y el conteo no se hace esperar. Tres palmadas fuera. El Dragón de Oro Jr. Mero trámite. Será rendido a manos de estos rudos. Un azotón hasta el centro del ring. Cruceta a los brazos. El castigo de Rey Infierno y Siniestro. Más que suficiente para eliminar al Dragón de Oro Jr. Amigos míos, ha terminado esta caída con una muestra. De violencia, de alevosía y ventaja. Levantan la mano el señal de triunfo a estos rudísimos de cinco estrellas. ¡Suscríbete al Dragón de Oro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí inició esta caída Ahí están reaccionando los técnicos Hijo del Palenque con unas tejeras Se avalanza en contra de Rey Infierno Sacándolo del cuadrilátero Tan molestos los técnicos Ya es siniestro el que se esconde Porque Aragón Está fúrico Después de haber recibido el castigo En el intermedio Entre caída y caída Vaya golpe en la espalda de Slayer El dragón de Oro Junior Asestando un tremendo castigo En contra de Slayer Ya regresa el hijo del palenque Su carita se empieza a meter calma Pidiendo a los gladiadores Que regresen al ring Y realicen su trabajo Respetando el reglamento vigente de lucha libre Sale Slayer y allá va Aragón Lanzándose Como un bólido Es el turno de siniestro Siniestro vuela Entre segunda y tercera Impactando A sus adversarios Y es el hijo del palenque ahora Con un mortal de espalda Quedándose un tanto corto Hijo del palenque Rifándose el físico Y es Rey Infierno El que observa la distancia Va Rey Infierno Volando entre segunda y tercera Vaya que Rey Infierno Sabe volar Va Aragón Va Aragón Y es el dragón de oro Mucho cuidado Mucha atención Porque el kamikaze Dragón de oro Se arroja con un mortal Al frente Vaya que choca En el centro del cuadrilátero Siniestro y Aragón Doble lazo al cuello Impacta en la lona Con sus corpulencias Estos gladiadores Se han dado con todo Una vez más Resortea Aragón Ahí están azotando A Aragón Le arrebatan la máscara A Aragón Siniestro El payaso del terror Madruga al técnico Y ahora es Rey Infierno Ejecutando el conteo En contra En contra del hijo del palenque Ya escuchamos Las palabras de Rey Infierno Asegurando Que esto se va a repetir En todo momento Siempre y cuando Los técnicos Ocen a retar Nuevamente A los rudísimos En esta que fue La lucha de revancha Impusieron condiciones Los rudos Ganando esta lucha A pesar de la coordinación Y de la calidad manifiesta De todos y cada uno De los exponentes Es el bando de los técnicos Con esto Amigos niños Llegamos al final De este encuentro Esto es Cibermexico Lucha libre Con lo mejor La lucha libre La lucha libre De déjala panorecemos Hasta la próxima La lucha libre El bando de los técnicos Miren que esta lucha libre Con lo mejor Que esto es Cibermexico Que esto es Ciberl hören Y de que esto es Ciberlón Que esto es Ciberche Que esto es Ciberlón Que esto es Ciberlón Que esto es Ciberlón